RCN se identifica con la tranquilidad Mejor que es low batería Uy no pa, yo no voy a empujar Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo Oprima el botón verde y pida reinicio de batería Disponible para todos en Colombia Tranquilo, nosotros respondemos Seguros Bolívar Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia ¿Hambre? Si eres de los que le pone limón a todo Prueba el nuevo maní limón bari Un maní delicioso con un sabor intenso a limón Nuevo maní limón bari Por solo mil pesos Bari, mereces darte gusto Precio sugerido al público Claro te invita a tres meses de Prime Video Por ser cliente pospago Actívalo ya en AppMeClaro Y disfrutemos juntos desde donde estés Puedes todo Aplican términos y condiciones en claro.com.co Colombia está de moda Para pensar, para vivir Para no cuidarse y para sentir Para la salud y el amor Y para hacer lo mejor ¡Qué rico el café! ¡Eh! ¡Tomemos todos juntos! Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Dos horas en la oficina Equivalen a cincuenta años amigo Un litrazo póker Equivale a más de tres botellas De trescientos treinta mililitros Y lo mejor Por solo cuatro mil pesos Es decir Cuatro mil razones Para recuperar el tiempo Con amigos Encuentra planes y pola En recuperaltiempo.com Y vuelve a ver a tu parche Precio sugerido al público Valor del envase botella Un litro cuatrocientos pesos El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbe el expendio de bebidas Enbregantes a menores de edad Encuentra más seguridad Fuera de casa Y recorre el mundo Que te rodea Con más potencia Chevrolet Onix Turbo No vino a inventar nada Vino a encontrar nuevos caminos Llévatelo hoy Y empieza a pagarlo Dentro de un año Conoce más En Chevrolet.com.co ¿Quién dijo Que no habrá fútbol femenino? Únete a Cerveza Águila Y patrocinemos de nuevo Su magia y celebraciones Regístrate en www.patrocinadoresaguila.com Y descubre Cómo podrás apoyarlas Mientras celebras y ganas Somos los que hacemos Del fútbol Una oportunidad Para que todos celebremos Si somos patrocinadores Prohíbase el expendio De bebidas alcohólicas A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Tú puedes hacer Que la emoción del deporte Llegue a tu barrio Que los niños y niñas Puedan jugar y divertirse Que el adulto mayor Pueda mantenerse activo Y que todos disfruten De festivales Salidas recreativas Y escenarios de calidad Con el presupuesto Participativo Puedes priorizar Los programas Del Inder Medellín En todas las comunas Y con regimientos Mor, qué más Imagínate que me fui a un hueco Y me tiré las llantas nuevas Y ahora, ¿qué hago? Tranquila, mor Recuerda que estas llantas Las compramos en Agreste Y están cubiertas Con seguro de garantía total Llama ya para el cambio Solo en Agreste Con el respaldo Del grupo Inter Te esperamos en Galerías De San Diego Antes del centro comercial O contáctanos al 323-221-3453 Y sigue rodando seguro Con Agreste ¿Te gustaría emprender Y empezar tu propio negocio En el mundo de la telefonía móvil? Pues la Mega 92.9 Te invita a participar De una beca De formación continua presencial En reparación de telefonía móvil Inscríbete en el 350-498-3601 350-498-3601 Vuelvete un teso En reparación de telefonía móvil Aprende desde cero A cambiar pantallas Baterías Visores Diagnosticar Y solucionar Todo tipo de fallas En cualquier teléfono Con los expertos De Headbox La academia más importante De telefonía móvil En Antioquia No lo pienses más Y genera ingresos Desde el primer mes Experiencia garantizada Recuerda 350-498-3601 Invita a la Meca La última vuelta World Tour Se despide el jefe Tari Yanqui Medellín Gracias por el apoyo Estoy muy feliz de poder Anunciar nuestra tercera fecha En el estadio A Canacio Viral 2 El viernes 14 de octubre Así que prepárense Medallos Soy una leyenda La venta ya Entradas únicamente en TaquillaLive.com Producen Diomar García Ventos Y CMN Legendary Y tú ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Como rockero? ¿O estrella de fútbol? ¿O como jarlista? Que nada te lo impida Controla la caída del pelo Con el nuevo Minoxidil Forte Colmen Y sé quién quieres ser Porque cuando tienes pelo Te sientes al pelo Minoxidil Forte Colmen Tratamiento para prevenir y controlar La caída del pelo Por factores hormonales o genéricos Es un medicamento No es de su consumo Deer indicaciones y contraindicaciones Si los síntomas persisten Consulte a su médico Registro sanitario 2021 N002-0005 Sabías que hoy era el final de tu serie E invitaste a tu novia Lo que no sabías Es que no iban a terminar viéndosela Hay momentos en la vida Que no se planean Para esos casos Tienes Evinet La pastilla del día después Eficaz cuando lo necesitas Evinet La pastilla del día después Anticonceptivo de emergencia No es un anticonceptivo diario De uso convencional Es un medicamento No acceder a su consumo Lea indicaciones y contraindicaciones Si los síntomas persisten Consulte a su médico Registro sanitario INVIMA 2015M 001-6656 Descarga la aplicación Y escucha la radio Que te dio crecer Superestación.fm 40 años de evolución La mejor música La mejor música la has escuchado En la Superestación 88.9 ¿Quién dijo que no habrá fútbol femenino? Únete a Cerveza Águila Y patrocinemos de nuevo Su magia y celebraciones Regístrate en www.patrocinadoresaguila.com Y descubre cómo podrás apoyarlas Mientras celebras y ganas Somos los que hacemos del fútbol Una oportunidad para que todos celebremos Si somos patrocinadores Prohíbase el expendio de bebidas alcohólicas A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Gran Lubricatón Solo en Grupo Inter Este sábado 17 de septiembre Hasta las 6 de la tarde Llega nuestra serviteca Y participa por uno de los 5 cambios de aceite Totalmente gratis Además tendremos 50% de descuento En tu aceite todo el día En Grupo Inter Tu carro, tu mascota y tú Son bienvenidos Te esperamos en el sector San Diego Antes del centro comercial O contáctanos al 323-221-3453 Y no olvides Rueda seguro siempre Con Grupo Inter Aplica en términos y condiciones Este Lopan Sale Claro Tech Compra el Lopo Reno 7 De 128 gigas Con Smartwatch Q9 Pro Y paga solo 1,921,900 pesos Por ser cliente Pospago con antigüedad Mayor a 6 meses Además Financialo con la tarjeta De crédito Claro Pay Y recibe 20% de devolución En tu primera compra Visita nuestros puntos de venta O llama al numeral 400 Válido del 14 al 30 de septiembre de 2022 Consulta términos y condiciones En claro.com.co Hagamos la ola RCN Todos saltando Todos gritando Empieza la fiesta Todo está listo Para celebrar Es que no puedo aguantar Es hora de festejar Un sentimiento mundial Todo el mundo a disfrutar Hagamos la ola RCN Esta es la ola RCN Vivamos juntos La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Llegaron los vasos de Postobon Reúne tres tapas marcadas De las presentaciones familiares Y reclama gratis en camiones Postobon Un vaso para que lo llenes de sabor Son 10 diseños coleccionables No te quedes sin el tuyo Postobon Gran oportunidad Participa de una beca de formación continua presencial en reparación de telefonía móvil Inscríbete en el 350-498-3601 350-498-3601 Capacítate Vuelvete un experto en reparación de telefonía móvil Aprende desde cero Genera ingresos desde el primer mes 350-498-3601 350-498-3601 Invita a Centro Comercial Opera Mall El Bueno Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Canal RCN presenta A Silvestre Dangón No veo Pero si te puedo sentir Interpretando a Leandro Díaz El poeta de los ojos del alma Canción del alma Canción querida Que para mí fue su grime Al recordar que la tira Leandro Díaz Lunes a viernes 9 y 30 de la noche Canal RCN En RCN tenemos soluciones Para cada una de las necesidades De nuestros oyentes Amor, ¿te envío tu regalo de cumple Con Servientrega? Pero yo cumplo en enero Yo sé, amor Pero quiero ganarme dos viajes A San Andrés Todo pago En Amor y Amistad Aumenta tus envíos por Servientrega Y podrás acumular puntos Para participar por dos viajes Todo pago a San Andrés Servientrega Mundo de soluciones Suavecito Noble like Está bien rico Tómalo en la fiesta En casa con amigos Veinticuatro grados Sin anís Suavecito Noble like Que es suavecito Veinticuatro grados Sin anís Que es sabrosito Hoy vas el expendio De bebidas Enragantes a menores de edad El exceso de alcohol Es prejudicial para la salud Veinticuatro grados De alcohol en volumen La mega medellín Noventa y dos punto nueve FM Te pega al cielo Veinticuatro horas de contenido en vivo En tu radio En tu radio sintoniza la mega En tu radio sintoniza la mega En tu radio sintoniza la mega La mega Mega weekend Con la mega Es el cantante del gueto